El modelo que tenéis en pantalla es el segundo de la familia ID eléctrica de Volkswagen. Tras la llegada al mercado del compacto ID.3, aterriza ahora el primer SUV de cero emisiones de la firma alemana, el ID.4. Lo cierto es que Volkswagen está acertando de pleno en el diseño de su nueva generación de modelos eléctricos. Su exterior, como vemos, es muy bonito y además su habitáculo ofrece una gran amplitud para todos sus pasajeros. Su maletero cuenta con 543 litros de capacidad de carga. El ID.4 mide más de 4 metros y medio y cuenta con unas líneas muy fluidas y dinámicas que se acercan al concepto de subcoupé. Sus rasgos de diseño son muy parecidos a los del ID.3. En la parte delantera llaman la atención sus ópticas muy definidas y que se extienden hacia los laterales. Su aspecto futurista también queda reforzado en la trasera con detalles como la iluminación que une los pilotos entre sí con una tira luminosa de LED. Con una longitud de 4,58 metros y una batalla entre ejes de 2,76, el coche ofrece un espacio interior equivalente a un SUV convencional de un segmento superior. En la segunda fila de asientos queda tanto espacio libre para las rodillas como en el Tiguan All Space y la altura hasta el techo es incluso mejor en todas las plazas. El ID.4 dispone de una pantalla táctil de hasta 12 pulgadas y si se desea se puede incluir un Head-Up Display con realidad aumentada. La dotación tecnológica del modelo posiciona a este subeléctrico como un modelo de referencia en su segmento. Entre otros elementos destaca el control por voz que reconoce muchos conceptos del lenguaje cotidiano y accede a la información en la nube. La tecnología que emplea también permite que el vehículo intercambie información sobre los puntos de peligro locales con otros vehículos así como con la infraestructura de tráfico. Al igual que en el ID.3 destaca la presencia del airbag central que evita golpes entre pasajeros en un impacto lateral o vuelco. El subeléctrico monitoriza el entorno gracias a la incorporación de un radar frontal, una cámara frontal, cuatro cámaras de entorno, dos radares traseros y ocho sensores de ultrasonido para recibir los datos del entorno. Estos receptores garantizan la máxima precisión en los asistentes de conducción. A finales de este verano ya no será necesario pasar por el taller para recibir actualizaciones ya que Volkswagen tiene previsto convertirse en la primera marca de volumen en ofrecer a sus clientes actualizaciones en remoto. Nuestra unidad de pruebas es la especial de lanzamiento ID.4 First Edition. Con motivo de su puesta de largo en el mercado recibe equipamiento extra. El fundamental, la batería de 77 kWh que permite alcanzar una autonomía superior a los 500 kilómetros. Su motor está montado en la parte trasera y ofrece una potencia equivalente a 204 caballos. Su velocidad punta es de 160 kilómetros por hora y presume de una aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos. La batería va colocada en el suelo entre los dos ejes, lo que le permite ofrecer un gran espacio en el habitáculo, así como un centro de gravedad bajo y un excelente reparto de pesos de 50 a 50 que asegura su gran comportamiento ágil y dinámico en carretera. La ubicación de su propulsor en la parte posterior, así como su consecuente tracción trasera, liberan espacio del eje delantero, lo que repercute en una mayor movilidad y en un radio de giro como el de un SUV de menor tamaño, facilitando la maniobrabilidad. Uno de los aspectos que más nos ha sorprendido es la gran capacidad que tiene para filtrar los baches e irregularidades del asfalto, lo que le hace ser un vehículo muy cómodo para viajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!